¡Hola! Bueno, pues estábamos dándole un repaso a las cositas de la vuelta al cole y la vuelta al trabajo y así y claro, en la sección de papelería están estas felicitaciones tan chulas que no tienen mucho que ver, pero como son de papel, pues las hemos metido ahí. Mira, mira, es que son. Y bueno, si os parecen bonitas por fuera, vais a flipar por dentro. Vamos a ver esta, que yo soy muy de Wonder Woman. En un mundo de mortales normales, eres una Wonder Woman. Mirad qué pasada. Y todo esto es papel sobre papel. Papel italiano, pues. Esto ha tenido que ser hecho a mano, si es así. Anda, que no mola. Esto lo pones un poquito aquí y ya tienes. Oh, está esto. Te envío una señal para decirte... Que eres mi héroe. Qué guay. Qué pasada, ¿eh? Fuego, tam. ¡Ay! ¿Dónde está? De Harry Potter. Que lustracio más chula, por cierto. Allá donde estés, solo recuerda evitar este árbol. Hay algunas que viene por dentro un poco más pequeñita la letra para que puedas escribirte también. Pero es que mira, es que tiene cada hojita, ¿eh? Mira, mira. Qué guay. Y se ve que está... Se ve que está troquelado. Esto es que... Qué guay, ¿eh? Es transparente, quiero decir. Hay agujero ahí. Ahí vienen todos con su sobrecito a juego. Vamos, más puco. Mira, mira. Para el hombre que lo tiene todo. Algo extra. Qué guay. ¿Ya lo ves? Solo quería que supieras... ¡Uh! Que eres mi Superman. Qué guay. Mira. Mira, esto tiene detalles hasta por detrás en la capa. ¿Y qué más? La manada sobrevive. Pues está bien en blanco para que escribas. Sí, mira, tiene los ojitos rojos. Qué guay. Esta, esta no te está. Esta no te está. Eres un dragón. Pues sea un dragón. Qué guay. Y, y, y... La última. Los siete reinos son ríos. Sí, sí.